En concurrida conferencia de prensa, el rector y el vicerector académico de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco informaron hoy sobre el cumplimiento de la sentencia del Poder Judicial referido a la ilegalidad de ocho artículos del Estatuto Universitario, el proceso de licenciamiento y la próxima convocatoria a elecciones de miembros de la Asamblea Universitaria. Declarados, obviamente, ilegales por los productos de la sentencia. El artículo 33 está referido a la conformación del Consejo de Facultad y ya la Asamblea Universitaria ha tomado determinación respecto, fundamentalmente, de conformar el Consejo tal y cual señala la ley universitaria. Y en el caso del artículo 71, respecto a la conformación de las facultades, en Asamblea Universitaria se ratificó, básicamente, la conformación de las diez facultades. Y no solo ellos, sino que también habíamos tomado en consideración ya previamente el proceso de licenciamiento en el cual está nuestra universidad. Toda la documentación aparece con diez facultades. Estamos nosotros, tal y cual se señaló en Ferreros, esperemos así tal y cual hemos hablado con el señor superintendente que pueda hacerse la visita o la valoración presencial a efectos de lograr ya este propósito. Yo debo también señalar que el día de ayer, el Consejo Universitario se presentó al cronograma para elección de la Asamblea Universitaria. Nosotros hemos tocado el tema y ningún miembro del Consejo Universitario ha indicado que no se lleve adelante las elecciones. Tal como ahora aparecen pronunciamientos y comunicados y miente, eslagrantemente, el señor secretario general que ha estado en el Consejo Universitario. Lo que hemos señalado es lo siguiente, hay un cronograma, pero previamente el Consejo Universitario tiene que modificar el reglamento que tiene aprobado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos en funciones al vicelector administrativo, por lo tanto ya no son quince, son catorce autoridades. El número de docentes es el doble del número de autoridades, eran treinta, ahora son veintiocho, y por lo tanto también la conformación del tercio estudiantil cambia en su número. La propuesta la hace el Comité Electoral con la autonomía que tiene, pero quien aprueba es el Consejo Universitario. El acuerdo ayer fue convocar al Comité Electoral en Pleno para primero modificar el reglamento y luego aprobar el calendario de elecciones. Es fundamental tener la representación estudiantil y obviamente los señores decanos han manifestado también su preocupación en tanto no tienen consejos universitarios y que al tiempo de elegir miembros representantes de la asamblea universitaria también se debería elegir a los representantes de los consejos de facultad. Sobre el tema del licenciamiento propiamente y del acuerdo que tuvimos nosotros en producto de la huelga, hay un acta firmado que claramente señala en el punto quinto, literalmente dice, dejar establecido que una vez constituida la asamblea universitaria, esta procederá a la conformación de la comisión estatutaria encargada de la reforma del estatuto vigente. Concluida la reforma y aprobada por la asamblea universitaria con el número de facultades propuestas, se procederá a la implementación del proceso electoral respectivo para la elección de decanos y consejos de facultad. Ese es el punto quinto del acuerdo que ha sido firmado por todos los representantes, tanto del sindicato, autoridades universitarias y representantes estudiantiles. En este momento nosotros estamos desarrollando un plan de trabajo, la misma que ha sido aprobado mediante resolución y las actividades concretas que se ha formulado ese plan de trabajo fue la instalación de la comisión, la elaboración del plan de trabajo, luego hemos planteado como actividad levantar una línea de base y en base a esa línea de base elaborar los criterios de cómo deben estar reconformadas las facultades. El día martes de esta semana hemos asignado a las diferentes comisiones que hemos organizado para que hagan la explicación de estos criterios básicos que son de orden legal, académico, económico, administrativo y de gobernanza en las diez facultades. Entonces hay un cronograma que se ha establecido y las que están liderando en estos equipos son, como ha expresado el señor rector, está conformado por decanos, por representantes que ha acreditado el sindicato y por estudiantes también acreditados por la Federación Universitaria Cusco. Entonces esta semana que viene están bajando a cada facultad a hacer la explicación de estos criterios y a la vez también invocar a cada facultad para que puedan realizar las reuniones de plenarios y luego ellos nos alcancen la propuesta de la reconformación de comunidades. Y luego de este proceso nosotros nos reunimos en sesión permanente para elaborar la propuesta y esta propuesta se va a socializar y luego alcanzar al Consejo Universitario que en este caso vendría a ser el 8 de febrero, de acuerdo a los términos del cronograma que tenemos en el plan de trabajo. Entonces estamos en pleno trabajo en este momento y la participación es al 100% de todos los integrantes de esta. Gracias. 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 Gracias.